Muy buenas, Secrecuadas, muy en directo de Uncharted 4, en el día de hoy estamos en el primer capítulo Le voy a dar a juego nuevo y empezamos Vamos a jugar en... yo ya me he pasado este juego tanto en dificultad aplastante y difícil como en moledada Por lo cual creo que si me he pasado el juego en aplastante, lo vamos a jugar en difícil O si veo que tal, igual lo subo o lo bajo uno, no sé Bueno, vamos a sobreescribir estos datos Perdón, entonces este es un juego el cual yo ya me he pasado varias veces Y lo tengo subido al canal, pero no lo tengo subido entero por temas de copyright Porque supuestamente yo estaba ejerciendo los videos de alguien más Le estaba quitando a mi el audio de la voz y estaba dejando el audio del juego Y lo ponía, lo cual es una sobrana estupidez Bueno, la oración de estos gameplays va a ser por lo que tengo pensado los capítulos Soy un aventurero Y debo ir en busca de mi confortuna Henry Davy 1694 Espero que nadie le moleste, pero voy a subir el volumen del aterrizor No sé si se les molestara los subtítulos, pero bueno Se me ha olvidado lo guapo que se ve este juego Y ahorita estamos conduciendo Bueno, entonces este juego creo que va a ser el que reemplaza a Darkhold y a varios otros Tal vez, no estoy seguro Porque en Darkhold hasta ahora yo no sé cómo pasármelo ¿Por qué? Problemas Entonces lo que hasta ahora tengo pensado Es tal vez con el Darkhold Ponerme a hacer esto de De ver cómo lo consigo subir de nivel hasta lograrlo Porque hace cuál es la pieza que se consigue Donde se consigue, como que había que hacer El problema es que ya lo hice Bueno, cambiando de juego A este Este juego tal vez lo suba a diario Tal vez no La cosa es que yo quería subir un juego Pero obviamente no podía subir un juego que había subido A mí me hubiese gustado mucho subir Mad Max o otro juego Pero estos son juegos que voy a subir Y para solo cambiarles el comentario No lo veo tan bien Entonces Estoy resumiendo este juego que no tiene comentario De nuevo Eso es súper peligroso Te agarro una de esas aspas y mueres Forever A never Se lo controlo yo Entonces Como les digo Muy bien Uno muerto No me dan un cobertor Por el cual preocuparme Muerto Muerto Cabeza Joder A ver si tengo esto Muerto A la casi Muerto Listo Bueno Y nos vamos Nos vamos Nos vamos Y nos fuimos Luego aquí creo Luego aquí había que Luego aquí había que Me esquivaron unas rocas No sé si era hasta que choquemos Si creo que era hasta que choquemos O No O llegamos a un punto Donde el juego diga A este paso Se llega 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 A la isla Así que Nos hacen chocar Creo que es con un barco Al final Sí Salimos aquí de niños Nuestro protagonista Nathan ¿Qué vamos a hacer con Chico? Debe estar tan cansado Debería estar tan cansado Debería ir a Trenquilocos Me da igual Si No entiendo Por qué Es el único Que está Haciendo ¿Por qué Tú Estás En Pelea No Me Debo 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 Tu eres el culpable Aquí Eso es lo que le ha hecho Quintarme Y eso es lo que le ha hecho Y eso es lo que le ha hecho Quintarme No era solo por el libro Y tú sí fue Nada Lo diría en tu presencia No hermana María Tiene nombre de negra Tiene cara de negra María En mi opinión Oh Hay algo que yo nunca hice Que es mirar aquí Se habían tesoros Llamadas Llamadas De la ventra Guay Nos podemos ir Sobre la cama Que bien Pues muy interesante Esto ¿No? A ver Sobre la almohada Que se jodan Que tenga Toda la tierra De mis zapatos Y listo Creo que ya Sí Entonces Hoy Me voy a poner A contar Mi vida Que es ese Propósito De esos videos Hoy Yo tuve Un muy buen día Me gustó mi día Excepto por la cantidad De tareas Que tengo Pero no bueno No importa Unos cuantos videos Salgo rápido De esto Hago tareas Hago ejercicio Porque No sé Obviamente A ninguno Ustedes Le deberían Interesar A ver E F P T O Z L P D P S F D S D F G Z P F S L E P C S D E F P O T O E C Y luego No leo nada A ver Primera Segunda Tercera Cuarta Sexta Y séptima Hasta la séptima Las dije todas bien ¿A qué distancia estás? Del televisor Estoy como a unos Dos, tres metros fácilmente Y esta visión superhumana ¿Qué tenés? Videojuegos Oh no Buenas noches Padre Buenas noches Padre Hermana Katerin Se llama Katerin Entra ahí Vale Verga Bueno Vamos a ver aquí Oh Nuestra foto Que Ya lo sé Pero a ver Salimos nosotros Dice Pelea Agresión física Abuso de lenguaje Así son los papeles Aquí en Estados Unidos Locación Cafetería Maestra Hermana Katerin A las 6 y 16 Creo que se debe Nethan Otro tal Motivaciones Obtención De cosas Acciones De defensa Administración Pérdida De privilegios Conferencia Con el estudiante Suspensión Escolar Cuatro días Firmado Por el padre Padre Reinstuff Luego aquí Vamos a ver Las motivaciones Lo que escriben Que los maestros Tienen que escribir En un informe Esto lo sé Yo he rellenado De estos Y me han rellenado De estos ¿Cómo es eso? Que yo he hecho Estas cosas Y maestros Me han hecho Estas cosas Alcance A ver Como Edward Alcance A ver Como Edward Ojaba A uno de los libros De Nathan Para provocar Joven Nathan Se avalanció Inmediatamente Sobre Edward Y noqueó Al muchacho Más grande Me apresuré A separarlos Los muchachos Pero no fue Antes que llegar A darse Unos buenos golpes O sea Que desde pequeño Este era Un crack Un maquina Un luchador Una bestia parda Cerrado Aquí Hay algo que yo Siempre me pregunté Si vengo rápido Aquí Ajá Hubiese estado Todo guapo Que se pudiese Bueno O sea Para acá A mí nunca Me gustó Cómo funciona La cosa Esto Estabas Fumando Eh No Estaba Siento Lo creo Ah Hombre Venga Ya Bueno Ya me voy a poner En serio Entonces Hoy yo tuve Un muy buen día Porque para empezar En educación En Mi primera clase De educación física Jugamos Soccer Yo comúnmente El soccer Lo juego Para ganar Lo juego bien Pero hoy Lo jugué Mal Y agresivo A propósito Cosa que yo Nunca hago ¿Por qué? Porque no hay Motivos Razón Ni circunstancia Para hacerlo Ahí te violan Entonces La cosa es que Hoy Yo estaba jugando No mal Me metí Varios goles Ganamos Pero ganamos Por dos motivos Uno por mis goles Que era prácticamente Yo solo Contra dos chavalos Que estaban jugando Con odio Bueno ¿Por qué juegan con odio? A ver Yo me cansé Yo no quería jugar así Entonces Además mi equipo Era malísimo No sabían Portería Los que se ponían De portero No sabían Dar ni recibir pases Bueno Realmente tampoco Los otros sabían Dar ni recibir pases Y eran tan malos Porteros Que al menos De unos pocos metros Le metían los goles Aquí no hay nada que ver A no ser que accedamos A esto Porque Hacks Más hambre Hay que cuidar De la espalda ¿Qué es que ha caído? Ay, Dios bueno Verter, hermanito ¿Qué es eso? ¿Enseñe otra vez? No es nada No y vas a meter De problemas Pero era Más de nosotros ¿Y? Dijo que Papá Vamos a jugar Porque somos Sosina Más del tiempo Eso es algo Muy sabio Esta chaqueta La llevamos Durante todos los juegos Todos los juegos Me parece perfecto A mí Dios mío Qué mala interacción Tenía esto Se me había olvidado Entonces ¿Cómo les voy diciendo? Entonces La cosa es que yo Jugué agresivo Entonces La cosa es ¿Cómo que jugaste Es agresivo? Estarán diciendo Ustedes Los que han escuchado Algunas de mis historias Pensarán que Estoy puto loco Bueno La cosa es que Exactamente Ese es el problema Se dan cuenta Que si esto se rompe Se matan Bueno Entonces La cosa es que yo Guau Ahora sí Entonces Entonces ¿Cómo les voy diciendo? Así Entonces ¿Cómo les voy diciendo? ¿Qué pasó? Bueno Yo Llego a un punto Donde me estaba cansando De que nadie Esté jugando bien Entonces Llego agarro A uno Lo que hago Es Ven Y entonces Lo que hago Es que a uno Lo empiezo a tirar Porque me tiro Lo agarro Le piso el pie De tal manera Que se le doble Y se caiga En serio En serio La pudiese Se había roto el pie No me importa Estábamos jugando Y tengo ganas De hacer ese tipo De cosas Y tengo tiempo De no hacer Ninguna de ese tipo Ahorita No nos dejan hacerlo Y como este juego No Y como este juego No tiene lógica Y espera que veamos Para atrás Muchos dirán Si tú dices Tira dos de atrás Con carrera Va a pasar lo mismo Créanme Ya lo he hecho Varias veces Como cinco Realmente Es la catedral Fea no está Bueno Entonces la cosa Es que no sé Promedio de duración De estos videos Así que primero Veré cuánto dura Esto Y luego voy a ver Quiero ver cuánto Es la duración Promedio de un capítulo De este juego Y si me da tiempo Para comentarlo Entonces la cosa Es que uno Lo estaba botando Y creo que le dio Un dolor en el pie Tremendo Que le estaba costando Caminar Y al otro Joder Y al otro Llego Lo agarro No Es por aquí No Así mismo Yo un día Quiero hacer algo Así en la vida real ¿Quieres morir? No No quiero morir Quiero Quiero hacer Quiero estar Quiero que me haga Creo que me dio Un lugar de sanidad mental No en realidad no Solo ¿Cómo se sentirá La adrenalina? ¿Cómo será hacer esto? ¿Qué brazacos hay que tener? Y otra cosa No, pero los brazacos Los tengo De hecho este tipo de cosas Es más de chiquito Yo me montaba En un coso metálico Que había En un colegio Y me ponía a escalar Entonces la cosa Es que me subí Encima de un lugar Un coso De 30 metros Entonces la cosa Es que el obvio Bajaba Unos Yo que sé A Tres Hasta los tres metros Dos metros Y con Yo que sé Nueve Ocho Seis Siete Ocho años Nueve Me tiraba De uno A dos metros De altura Si no es que De más Estaba esto Loco Si estoy Lo Estaba loco Luego otra cosa Que hacíamos Yo y unos amigos Era ir a un Columpio Que no era un Columpio Era una banca Con Cosas de Columpio Entonces lo que Hacíamos era Darle cadena Así Potencia Y Y luego de hacer Eso de darle Cadena Potencia A lo A lo Loco A los Psicópata Extraño Loco Listo Muy bien En serio Estás mamando ¿Verdad? ¿Cómo interactuó Tan mal ahí El juego? O sea Primera vez A ver Ahí los violan Listo ya Listo Y Listo Entonces Como les voy Diciendo Lo hay Para Sí Quedan Se ve Que es Todo bien Normal Lo mismo Siempre Me están Poniendo A hacer Un montón De casos Extraños Nos están Nos están Poniendo A estudiar Un montón Vamos a Suponer Que Entend Ok La robé Del vecino Que teníamos Madre Bueno Vamos a Suponer Que esto No ha Terminado Así Que Voy A Comentando Con la Esperanza De que Esto No se Me ha Dido A Mierda En Cuyo Caso Tendría Que Volver A Hacer Todo Esto De Nuevo Y Habría Perdido Valiosos Minutos De Mi Vida Ese Es El Problema Por eso Estoy Empezando Transmitir En Directo No Se Harán Visto Un Corte O Si Tendré Que Volver A Esto Qué Triste ¿Si o si? Si Si Bueno Sabes La moto no era la única sorpresa Supongo que ahora es que hay que contarte ¿Qué? Las cosas de mamá Todo lo que le quepan para extraer el contrato Probablemente Vámonos Listo Listo Muy bien No te Creas Muy bien A ver A ver A ver Uno Dos Tres Que este gringo sabe luchar Pues claro que si Colombia no O que sos Y ahí no me Ah Que me tienen que ir dando el tutorial paso por paso Ah si por cierto Juego como este Me enseñaron parte de cómo yo lucho suciamente En serio Es que lo que sucede es que yo Yo Entonces yo Cuando yo en Nicaragua Yo me metí en peleas Yo me metí en peleas prácticamente a diario Entonces la cosa es que yo en ese momento estaba viendo video tutoriales de Mad Max No 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 Los gameplays de Vegetta de Mad Max No 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 A mí me gustaba mucho como peleaba Mad Max. Entonces yo empezaba, yo como peleaba yo dije voy a intentar probar usar los movimientos que usa Mad Max. Y la cosa es que estuvo muy bien, me funcionó. Y luego me sacaron de Uncharted 4 y yo seguí en Nicaragua, seguía viendo los mismos videos de Vegetta y veía como peleaba Nathan Drake. Entonces digo lo voy a intentar. Luego yo también sé Taekwondo. Y la de golpes que aguanto es insospechada. Por lo cual, me suelo pelear mucho. También hay quienes, un día podría hacer un video contando las peleas mías. Reales obviamente, no tengo motivos para exagerar ni para mentir. Ahí me va a ver la garganta. Tal vez no debería haber video esa abuelada. Bueno, aquí voy a dejar el episodio Y luego voy a hacer otro Siguiendoles contando mi vida Solo porque tengo miedo de que no se haya grabado Y esto iba a ser más fácil grabar Esto de nuevo que todo lo otro